hoy si no fue bien meñito no momento a mí mire la gente me tiene de de pitado y todo eso pero a mí no va mejor que la gente pero patrocina mañana mañana aquí y como que mañana que mire le quería agradecer por haberme acompañado ya sabes para eso estamos nosotros los trabajadores yo sé que André ahí estuvo también pero gracias a usted por que hice bien también de acompañarme mire solo de que le quería decir si tiene nadie le quiero hacer una pregunta así como yo sé de que usted es mi patrocita pero como lechero puedo no exageres con mi ropa es normal, es normal, es normal, es normal entonces estamos bien? no, todo bien, todo bien ah, porque? si quiere que me deje empanaje, vuelve a cocinar lo que nomas tengo recién no él está hablando solo, está al kilómetro no, con la taza gran cosa es gran cosa, sirve mucho pues mire usted ya que estamos aquí y se fue este cogencio mire que vas a ver en que se habrá matido ese muchachito para que le anden cobrando ahí y preguntando por la dirección de él que no ha pagado medio no reto, usted preocupa por otras cosas y deja de lado lo que es pero lo peor es esto, imagínese, teniendo dinero que es lo más horrible que teniendo dinero y no pague usted no, teniendo dinero no es que sea horrible porque tener dinero es bueno el horrible es que no pague teniendo dinero el horrible es él él también es horrible, pero es muy horrible tener dinero y no pagar le ha de doler, no? le ha de doler gastar el dinero no, no, tal vez no es eso, no es que es despistado es algo lo resto ustedes dirían eso siempre ha sido así, va? lo bueno es que los niños, bueno ya estamos en receso, que descansen los niños porque yo tengo un hambre, que vayan a comer ellos también, ya sé vamos a ir, voy a ir donde Andrea le voy a decir que preparemos algo juntas y que comamos juntos sí, está buena la idea buenas tardes niños buenas usted mire ve puede venir puede venir sí, claro hola, que pasa? no no han venido a poner nada yo veo que todo funciona aunque no he tocado nada, pero todo tranquilo quizás voy a ir a ver si veo tele más que me afligió la chelita yo dije de verdad fueron a quitarme la luz quizás al vecino le cortaron la luz no pago yo yo soy pago como no? como anda quitando la luz a mi? ay, mi muerte ay mierda ese patrocito no exagere no, así está bien eso es normal solo que para la próxima tal vez se quita esta camisa y deja el sombrero un ratito aunque sea vaya mire, yo sé que no todas las patroncitas son bien lindas como usted claro porque como el yo sé es que usted no me interrumpa porque se me olvida yo sé que no todas las patroncitas son lindas como usted yo quiero agradecerle por lo linda que es, oiga ya sabe, mire, es que aquí aparte bueno, no todo es trabajo también uno hay que cuidar de los trabajadores no, y no hay ningún problema, verdad? no, no hay ningún problema vaya a trabajar como? vaya a trabajar entonces si hay problemas vaya a trabajar, miñito, ya es tarde ah, pero eso si se cambia de ropa porque así no puede hacer el trabajo y si yo quiero andar así de deportivo no se puede, meño mire, imagínese le pase lo del otro día que por error se le cae el cuerpo ahí pero mire, ya se me curó, eh no, hay que evitar mejor vaya a cambiarse y por qué para... mejor para allá me voy porque allá vivo yo y su ropa que no la tiene ahí no, allá la tengo ah, vaya, vaya a cambiarse y se apura, meño porque usted ahí se queda pajareando si, mamá chepe digo, patróncita y que paso? que tal? yo se como se llama? ah, yo me llamo Sofía mucho gusto, Tefa yo soy Carmen mucho gusto chicas y para que me hablaba? no, solo queríamos saber que es usted pues yo soy la maestra de esta escuela hermosa por cierto en serio y que tal? como le va? que le parece? ay, me encanta este lugar las personas divinas no tienen una idea oye les creo porque aquí la gente es bien chambrosa metida hasta decir no bueno, de mi punto de vista yo la veo tranquila a todas las personas no hombre si, si, imagina nosotros que bueno, tenemos poco tiempo ya pero la verdad que la gente aquí es demasiado fastidiosa bueno chicas la dejo mucho gusto Carmencita verdad? si? cuídense bueno, gracias igual que cosa neta como puede decirle la gente de este aquí? demasiado yo creo que debería de permanecer por lo menos unos días más aquí para que se den cuenta de la gente no nada pobrecito y si se da clases? me imagino que le darán clases a estos bombos de aquí me imagino que le darán clases a estos bombos de aquí imagino que si le darán clases a estos tan viejos jajaj a ver después vamos a dar cuenta que era eso después vamos a dar cuenta que era eso después nos vamos a dar cuenta que usted mismo va a contar de bajar aquí le voy a echar a dar el café agua y café y azúcar agua y café y azúcar pero avión hola 2 kilómetros hola negavis que tal? bien aquí tenemos el café que se dice el terno el medio lo va haciendo mire aquí las amigas son muy impositas ah ah y hay gente que todo quiere saber hay gente bien metida también verdad pues si y hay personas que dicen que son amigas de uno pero y hay gente que es bien mal agradecida verdad usted ni le cuenta a uno las cosas pues si kilómetros yo con usted estoy platicando yo también con él y porque me quiere decir a mi pues pues si se lo estoy diciendo pues si pero porque le esta diciendo kilómetros y no me diga nada ah ya me acordé que esto se ve la patina para donde va usted kilómetros eh yo esta ya ve lo que hizo incomodar muchachos y nosotros platicando estábamos con él usted fue la culpable ve solo me vine a sentar pues si tirando indirectas ay como que uno no echa de ver le cayó fuerte la piedra a usted a comadre y esta y esta tampoco encima y de verdad cortaron la luz pues ay no la refri tiene que servir ay no que raro que malas personas de esas niñas osea en el sentido de como se expresan de las personas de aquí pero yo nada que ver con lo que ella dice pero bueno ay yo tengo andro yo ya me voy a ver donde sea la refri tiene que servir no congelan nada vaya cabrón encima y el telefono estará cargando hombre no carga no congelar no congelar la chelita fue la chelita fue ella le dio la dirección de mi casa ella tuvo la culpa así que ay me la va a pagar ay hijo como dicen los amigos mexicanos amigos este tío esta hablando como ay hijo de tanta ver las películas ay pero si tiene razón la patrocita calma ven así medio medio que? no me dio algo las mujeres son las que saben de esas cosas pero si me cambio la vida ahorita completamente porque ya me siento llenísimo ven aquí chica esta chelita si es que me quema hey 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 venga que le pasa maestro? lo voy a decir asi mire todo tolondrado que le pasa? anda buscando a alguien donde esta? donde esta? donde esta? la chelita ando buscando ah permita no hombre meño si ya se que ella vive si entonces pues para donde ella voy hey pero mire que mosca le he picado? que anda hasta con el pelo asi todo asi ve como dice don kilómetro la crevas es que mire ve que esta gente bien meque usted bien meque usted yo porque? no ve que me fueron a cortar la luz pues ah pero yo no tengo nada que ver en eso no me diga que yo soy meque la chelita fue no ve que dicen que me andaba va de buscar no se quien el maestro del encargado que mandaron los yo vi pasar el 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 como se llama? de el camion es? si yo tambien lo vi pasar pero ella venia de cortar la luz quizas hey entonces quien es el del problema aqui? a quien hay que ir a a reclamar? a la chelita si ella fue la que le dijo alla estaba comiendo y me dijo ahi lo andaban buscando y que no se que y yo le dije donde usted vivia asi que como le dijo llegaron a cortarme la luz ella tuvo la culpa o nada asi si ella tenia la culpa porque si el hombre hubiera estado va de buscarme mejor si hubiera ido hombre no hubiera mas que llegue yo queriendo ver televisión queriendo tomar aguita heladita y nada sabe que? quiere que le diga algo? si tiene la culpa sabe que si tiene la culpa? pero no ella usted maestro yo por que? yo por que voy a tener la culpa? ubique se quien es el que no ha pagado el recibo de la energia eléctrica? pero es que yo me acuerdo que se habia pagado niño bueno yo se me acuerdo osea que a las cosas ahora ellas solas se paguen pues si que ella andaba el pisto aqui yo me acuerdo que ademas yo ultimamente a la a la niña chelita la veo asi como un poco ahi andaba ahi andaba queriendole agredir todo a uno que caisse que no se que y uno tranquilo si usted le cae ahorita asi como dice la mama chepa de patada de patada le va a caer ella tambien y ahi se va a armarla a que se arme todo un modo no pero como dice don kilometro se la va o se la piensa ir a encontrar? no tiene razon no vale la pena y quizas yo he tenido la culpa mire con un trayito de agua le va a bajar vengase y Gracias por ver el video.